¡Bienvenido! ¡No lo voy a hacer llorar! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Qué hermoso! ¡Ay, Juan! Quiero que me digas que me quieres Y que ahora tú puedes estar sin mí Que yo fui el hombre hecho para ti Quiero tus ojitos, tu boquita Quiero todas tus sonrisas para mí Quiero que me digas que te haces feliz No traigo nada para mi papá Que descubieras como te digo De tus sueños A mí me interesa Ser el hombre que te vea todo el día Para que la conozcan Encarnado de cumplir tus fantasías Ser tu alegría A mí me interesa Robarle todas las risas a tu boca Ser el hombre que te cumple a ti Las cosas Volverte loca Pues me interesa Que seas muy feliz ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Y esta va para ti? ¿Cómo? Quiero que acepte estar contigo Te lo juro no te vas a arrepentir Quiero que estés siempre Pegadita a mí Y soy hacer motivo De su sonreír A mí me interesa Que seas el hombre que la vea todo el día Que te encargue de cumplir sus fantasías Que sea su alegría A mí me interesa Que se acerque a la joven Con la sonrisa Que seas el hombre que la vea todo el día Que tú las cosas Que la vuelvas a matar Pues me interesa Que seas muy feliz Pues me interesa Que seas muy feliz Bueno, discúlpenme